Muy buenos días, nos encontramos en la sede de teléfonos cancha número 5 Estamos viviendo el partido que están disputando Valentín García Aldonate Quien está sacando en la parte superior de la pantalla Se está enfrentando a Esteban Suárez Partido que se está disputando por los cuartos de final del torneo de Monte Carlo de la novena categoría Polémica, declaraciones Doble falta de Esteban No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cambio de lado y de saque lo tenemos a Valentín García Aldonate en la parte inferior de la pantalla. Comenzando el segundo set. Recordemos que el primero fue 6-3 para Esteban Suárez. Gracias. 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 Gracias.